¿Cuántos años tenía cuando comencé a cantar? Tenía nueve. ¿Nueve años? Sí. ¿Y vos cuéntame? ¡Once! ¡Ah! ¿Y cantaba de antes? Sí. Y comencé a cantar sola y tenía once. Bueno, Yoyo, ¿conociste a Abel Pintos? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Y qué hicieron? Cantamos la llave. ¿Llave? Sí, y me filmó una fotógrafa. ¿Ah, en serio? Sí. Yoyoca llegó a la Argentina con el sueño de volver al África caminando. En ese camino lleno de nuevas experiencias, escuchó y se enteró que existía un tal Abel Pintos. Y a pesar de no manejar muy bien el español, él se convirtió en su ídolo. Aprendió cada una de sus canciones y se preguntó si algún día había alguna posibilidad de conocerlo. Y ese día, llegó anoche las colectividades de Altagracia. Antes del show de Abel, Yoyoca lo conoció, charló de algunas cosas y hasta se animó a cantar un tema con él. ¿Cómo fue cantar a dúo con él? Abel Pintos canta re lindo. ¿Y vos? No sé. También. A vos te gusta cantar. Che, ¿y ahora viniste a comer algo? ¿Qué vas a comer? ¿Tenés idea? No sé qué vas a comer. ¿Qué vas a comer, Karina? Carne vamos a comer. Carne vamos a comer. Carne, sí. ¿Y te gusta el lugar? Sí, es re lindo. ¿Cumpliste un sueño al conocer a Abel Pintos? Sí. Sí. Una noche que empezó con lluvia y terminó con la luna como testigo de un escenario con entradas agotadas y un Abel Pintos que brilló ante la gente. Me pone muy feliz. Es un festival que a mí me gusta mucho. Vino por primera vez hace muchos años y después fueron una buena cantidad también de seguido que no tuve la oportunidad de llegar y a partir de que rompimos ese hechizo regresamos con todo porque ya hace algunos años que venimos bastante seguido. Así que como dije me gusta el festival y siempre me trata muy bien. La organización es muy amable con nosotros. El público disfruta mucho de toda la fiesta en general. Además se lo nota la disposición del público que es cómoda y que los conciertos siempre se viven bien. Entonces me gusta estar.